José, un buen partido el que se jugó el día de hoy, ¿no? Sí, es un partido, como dije, que la gente que iba a venir, se iba a ir contenta. Bueno, nos tocó jugar bien y ganar. En nuestra casa nos estamos haciendo fuertes. Y bueno, nos ha servido bastante este partido, ¿no? Sí, es un nivel distinto, ¿no? Es un equipo que viene trabajando también durante un buen tiempo. Sí, es un equipo que línea por línea está bien trabajado. Definitivamente nosotros nos paramos bien. Y gracias a Dios, en el segundo tiempo, faltando ya poco, vino el gol, ¿no? Siempre es bueno ganar, ¿no? Sí, hay que seguir con esa racha. Nosotros, desde que ha empezado el campeonato hasta ahorita, creo que hemos empatado una vez y de ahí, gracias a Dios, hemos ganado acá en casa siempre, ¿no? Hay que pensar en llegar a una nacional, porque lo de la provincial prácticamente es un hecho que se tiene. La departamental es accesible, pero también tiene que llegar el apoyo de parte de las autoridades, José, ¿no? Sí, eso es lo que estamos esperando, ¿no? Porque tú ves, el equipo está marchadito nomás prácticamente. Obviamente, el que se lesiona temblamos un montón, porque no hay alguien que entre rápido. Entonces, vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades y que nos apoyen trayendo jugadores para seguir avanzando, ¿no? Ustedes lo han visto, el equipo está bien, pero nos falta más apoyo. Sí, definitivamente. Y eso tiene que darse cuanto antes, porque tu experiencia y todos sabemos de que los refuerzos no tienen que llegar faltando dos semanas, ¿no? Sí, definitivamente, porque te cuesta. A mí una vez me tocó salir de refuerzo y por más experiencia que tengas, siempre te cuesta adaptarte al grupo. Mientras más tiempo tengas trabajando con el grupo, mejor te van las cosas. Entonces, nada, hay que esperar que el señor rector nos ayude para poder traer refuerzos al equipo lo más pronto posible. Ahora hay que pensar en la Coba Perú, volver a la instancia semifinal, ¿no? Sí, nos toca el domingo un partido muy fuerte. Ese equipo también, al igual que nosotros, viene trabajando bien, tiene buenos valores. Entonces, va a ser un partido bastante fuerte y esperemos sacarlo adelante, empezar con el pie derecho, de visita, ¿no? En esto hay que ir siempre paso a paso, ¿no, José? Sí, sí. Primero, ya volteamos la página de este partido. Fue un partido que nos va a seguir bastante, como le dije hace un rato, y ahora pensando en el partido del domingo, ¿no? Y ojalá que la población los respalde, porque aquí, en este estadio, por lo menos, siempre han sentido un buen respaldo de una buena cantidad de aficionados, ¿no? Sí, exacto. Por eso venimos y dejamos todo en la cancha. Así sea un partido amistoso, todo, para que la gente se vaya contenta. Y el miércoles que viene, después del partido del domingo, de este domingo, venga y nos aliente y nos apoye, porque es muy bonito jugar con mucho público y que te alienten, ¿no?